Música Hola, muy muy buenas youtubers Aquí Kili reportando nuevamente para vosotros chicos Hola, que hay de nuevo Bueno chicos Quiero explicaros Bueno, ya que hice el gameplay De I Am Life Quiero aprovechar para también Explicaros, porque hay mucha gente que tiene dudas Respecto a lo que es un Tebag O T-Bag como lo pronuncian La gente inglesa O americana T-Bag es una forma de humillar a alguien Y el humillar es esto Lo hice en un video anterior Pero bueno, se me ocurrió la idea de explicarlo A ver, vale Uno Y voy correndo por este Y... A ver A ver Ya Dos Bueno ¿Vale? Una vez que están... Joder Bueno, un momentito Bueno, vamos a cargarnoslo y a los tricos Vale, una vez que está eliminado ¿Vale? Bueno, pues El Tebag Es esto Lo pongo delante de él Y Eso es el Tebag Me agacho y me levanto como si le estuviera Vamos, cagando o cualquier cosa Eso es Tebag Son tonterías, sí Pero bueno Son cosas que... Que a la gente le enfurece Este pasa una vez tú Cuando se agacha una gallina Y eso cuando Has aniquilado En un... En un juego online No sé Un tipo shooter O Metal Gear Te los cargas Le haces así Y... Y nada Y... Se cabra bastante Es como agacharte y levantarte ¿Vale? A ver Y bueno, chicos Nada Es mi mente que he explicado Eso El Tebag es Tebag es igual A humillar O dejar mal a alguien Cuando... Tebag viene de... Te tengo en una bolsa Algo de eso Me explico un compañero Uno que es de Inglaterra Me dijo que Tebag es Como te tengo en una bolsa De... De las partes, ¿no? Es algo similar Porque el Tebag Tiene... La bolsa de... Bueno De las partes del hombre De la parte masculina Es una bolsa, ¿no? Donde vienen las dos bolitas ¿No? Por decirlo así Y... Y nada Eso es como te tengo ahí Por decirlo así Y nada, chicos Espero que... Bueno Es un vídeo curioso Y poco normal Y nada Os dejo con esto Y nada, chicos Espero que os haya gustado Comentarios Y demás Bueno, chicos No olvidéis que aquí está Kili reportando nuevamente Para vosotros Hasta la próxima Adiós Guaca, 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 guaca Guaca, 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 guaca